Mi nombre es Nathanael Santiago, de Cabo Rojo, Puerto Rico, y este es mi producto. Soy Sandra Rivera, soy de Laja, Puerto Rico, y este es mi producto. Soy Nilda Cabeza, desde Orlando, Florida, y este es mi producto. Mi nombre es Brian Rodríguez, desde Tairosville, Florida, y este es nuestro producto. Mi nombre es Fabián Soto, desde Omigueros, Puerto Rico, y este es nuestro producto. Mi nombre es Charlene Cancel, soy de Mayagüez, Puerto Rico, y este es nuestro producto. Soy Julio Torres, de Laja, Puerto Rico, y este es mi producto. Mi nombre es Amado López, soy de Mayagüez, Puerto Rico, y este es nuestro producto. Mi familia y yo ya nos montamos, no te lo puedes perder. Yo me apunto a esta gran aventura, así que no te quedes mirando. No te quedes mirando, mi familia y yo ya nos montamos. Mi gente, les esperamos. Porque yo y mi familia nos vamos de crucer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!